Gracias al acuerdo que han alcanzado los sindicatos con el concejal de personal y de seguridad del Ayuntamiento de Cartagena y con todos los técnicos que han participado en esta mesa de negociación, vamos a cumplir nuestro compromiso de alcanzar el máximo en el número de efectivos en las plantillas que necesitamos para bomberos y para policía para poder prestar la mejor seguridad, el mejor servicio a todos nuestros ciudadanos. Desde hace unos años hemos iniciado ese proceso de incorporación de efectivos a la plantilla de policía local y de bomberos, pero quedaba pendiente también el procedimiento de los cuadros de mando, de los cuadros intermedios y ese proceso también lo hemos iniciado. Y además hemos alcanzado un acuerdo para mejorar también las plantillas y por tanto el servicio que se presta desde el Ayuntamiento para que sea más dinámico, para que sea más ágil, para que sea más útil a todos los cartageneros con puestos especializados. Vamos a incorporar más ingenieros, vamos a incorporar más arquitectos, vamos a incorporar más técnicos de medio ambiente para impulsar los proyectos tanto públicos como privados que necesita nuestra ciudad. Y además también vamos a impulsar los puestos de auxiliar administrativo y de técnico de la Administración General que es fundamental para ese objetivo de que el Ayuntamiento sea más resolutivo, más eficaz, más eficiente y que preste, como digo, el servicio que todos los cartageneros esperan de nosotros. Por tanto, un acuerdo histórico y que nos va a permitir también el tener cifras históricas en plantillas que se van a consolidar y que van a crecer para ofrecer un mejor servicio a todos los vecinos. Gracias. Gracias.